El tercer signo de agua, el que tiene la luna H, los peces. Los peces en la psicología están formando un círculo porque tienen que ver con la integración. Pisces a ser el décimo segundo signo del zodíaco debe integrar y eso significa unidad. En la pareja no excluyas a tu pareja de tus asuntos, integra, une. Con esta luna no excluyas posibilidades de nuevos trabajos, Pisces. Si te están haciendo una oferta, escúchala. No excluyas posibilidades de nuevos negocios. Integrados, no confrontados, sino integrados para poder obtener más. Suma, Pisces, no restes. Y si sumas amigos, buenas relaciones y buenas oportunidades de trabajo, más tarde o más temprano, la vida te retribuirá con una situación mejor. ¿Qué es lo que te falta para que la felicidad se instale en tu vida? Deja de quejarte. Sí, yo sé que estamos en situaciones a veces un tanto confrontativas y tenemos motivos para quejarnos. Pero la energía de la queja, Pisces, con esta luna aleja de ti la bondad. Y tú quieres que lo bueno sea atraído. Tu amuleto este fin de semana es un pensamiento positivo y afirmativo. Así que, queridos Pisces, por favor, afirmen, yo soy la verdad de mi vida.